El párroco de nuestro cantón, Jesús María Tauri, el día de hoy está celebrando su cumpleaños. Lo visitamos para conocer un poco más del trabajo que viene desempeñando como sacerdote en nuestro cantón. ¿Y de qué manera celebra su domástico? Llevo ya pues casi dos años aquí en Arenillas y bueno me alegro del día que tomé la decisión de venir por aquí. Y bueno pues me siento a gusto, acogido, valorado también aquí entre la gente. Pues con la necesidad de que todavía no hay suficientes sacerdotes propios de aquí de la provincia. Y pues enriqueciéndome también de esta iglesia y de aquí y compartiendo la experiencia de fe que es algo importante. Que nos hace hermanos aunque seamos de distintos lugares. Si podemos saber cuántos años cumple. Pues cumplo 64 años. 64 años. Ya llevo de sacerdote como 39. Parece que fue ayer pero va pasando el tiempo, sí. El día de hoy felicitaciones por mucha gente, ¿verdad? Sí, ya van llamando de aquí y también de nuestra tierra. También hemos hablado con algunos, sí. ¿De qué parte justamente es usted padre? Somos del País Vasco, tanto la misionera María Jesús que está aquí también, como yo somos del País Vasco de una provincia que se llama Álava. La ciudad de la provincia es Vitoria. Y de allí hay bastantes personas que han pasado también por aquí, misioneros que estuvieron en tiempos pasados. Y que la gente pues ya vemos que a muchos los recuerda con cariño. Nosotros también seguimos pasando la información de las cosas de aquí porque la gente sigue con interés, los recuerdos de la gente de aquí. Padre, ¿por qué tomó esta decisión en su vida de ser sacerdote? ¿De ser sacerdote? Bueno, pues la primera fue un sacerdote que hubo en mi pueblo cuando yo era niño. Esa es la primera motivación. Gracias a eso yo me decidí a entrar en el seminario apoyado por mi familia, que era una familia muy religiosa y que me apoyaron desde el primer momento. Después, pues al paso de los años uno va encontrando otros motivos. A mí, por ejemplo, el acompañar grupos de matrimonios, de jóvenes, pequeñas comunidades, ha sido lo que me ha dado un sentido nuevo. Bueno, porque creo que la fe es para vivirla así, con la gente. Y entonces yo veo que por una parte hay esta religiosidad popular o las celebraciones que son más masivas. Pero por otro hay un trabajo que me parece muy importante, que es el trabajo con grupos. Y a mí eso es lo que más me llamó la atención. ¿Cómo ayudar y cómo crecer junto con la gente en pequeños grupos donde se comparte la palabra de Dios y los problemas de la vida? Madre, totalmente feliz. Sí, me siento muy a gusto. Una vida pues muy variada, muy entretenida, muy en contacto con la gente. Bueno, más tendría que salir. A veces me enredo aquí en cosas, trabajos y tengo que salir más, es cierto. Pero me siento contento. A veces uno también siente algo de soledad. Estás en otro ambiente, pero compensa un poco esta relación con la gente, la cercanía, la gente sencilla. Eso pues le da a uno una fuerza interior grande. ¿Qué tal la gente de Renillas? ¿Cómo lo ha acogido, padre? Pues muy bien, es una gente religiosa. Y pues nuestra inquietud principal es cómo ayudar a la gente a que esa religión se concrete más en la persona de Jesús. La gente se apegue más a la persona de Jesús. Porque pues creemos que tiene una capacidad de transmitir vida, de cambiarnos, de hacernos hombres y mujeres nuevos. Y bueno, pues veo que hay buena actitud en la gente, de acoger este mensaje de Jesús. Por eso estoy aquí, porque me parece que merece la pena. ¿Qué extraña de su tierra, de su país? Bueno, claro los amigos y la familia. La familia que la tengo pequeña, ya murieron mis padres. No tengo más que una hermana y sobrinos con los que tenemos una buena relación. Pero bueno, gracias a Dios con los métodos modernos, pues ya hablo casi todas las semanas o cada 15 días. Hay veces que también vienen algunos a visitar aquí. Y bueno, pues siempre nos llegan siempre cartas, algún paquetito, algún cariñito que te llega por correo. Padre, ¿alguna vez ha estado triste, ha llorado? Hombre, todo toca a veces en la vida, ¿no? La última, mira, la última vez que se me saltaban las lágrimas era ante la poesía del padre Jesús, que ha estado aquí antes que yo, ¿verdad? Y que es medio poeta y me dedicó a una poesía de cumpleaños. Y bueno, pues aunque parecía un hombre un poco duro, pues tiene un corazón de poeta, ¿no? Y me emocionó. ¿Qué le molesta al padre Jesús? ¿Qué me molesta? Molestar, bueno, la realidad hay que aceptarla, ¿verdad? Aunque a uno se le haga a veces dura, a mí, bueno, no es que me molesta. Quizás me da pena, pues si la gente es poco responsable, por ejemplo a nivel familiar o en la fe, ¿no? Pues sí hay veces en que dices, pero hombre, ¿qué estamos haciendo? La familia es algo sagrado, ¿no? Como usted deja botada a su familia, ¿no? A mí eso me sueleva, ¿no? O una religiosidad vacía, que la gente a veces quiere cualquier cosa, ¿no? Pero de la manera más fácil para su conveniencia, pero que ves que no hay nada en el fondo. Y dices, ¿pero usted para qué quiere hacer esto? ¿Qué siente usted si no está sintiendo nada, no? Cuando ves una religiosidad vacía, pues eso sí. Y también me duele el sentir, ¿no? Como, pues por ejemplo, la violencia va creciendo aquí, ¿no? Una violencia que no la atajamos, ¿no? El ver que hay mucho miedo, que la verdad no aparece, pues, ¿no? Hay veces en que ha habido un delito, ¿no? Un delito, los hechores están ahí, están ahí, y el que lo ha sufrido ni siquiera puede denunciar, porque igual le hacen mal o toman venganza con él, ¿no? Y el vivir en un ambiente así, donde estamos todos revueltos, ¿no? Pues, y nadie suelta, la verdad, por miedo, pues me parece que a la larga, pues, hay que atajar, porque sin esto va a ser una sociedad muy enrarecida, ¿no? ¿Qué comida le gusta? ¿Cuál es su favorita? Yo como de todo, como puedes ver. Me gusta la comida de aquí y la de allá. El arroz me gusta, o sea que no tengo ningún problema. Antes, esos platos de arroz que uno le pone con una presa, bueno, pues yo como. Aunque tengo que adelgazar y me tengo que poner en tres semanas, me tengo que poner un poco a dieta, ¿verdad? Pero bueno, cuando me invitan, pues, yo como lo que... Y además que me gusta, ya le digo, que me gusta de todo, ¿no? ¿Qué lo pone feliz? ¿Lo contento? Bueno, pues, sobre todo ver a la gente unida, con ganas, con fe, con convicción, ¿no? Dispuesta a ayudar a los demás. Los grupos que están con las pilas puestas, es una gran alegría, ¿no? Sobre todo esa gente sencilla que se siente empujada desde la fuerza de Jesús y del Evangelio, pues que esa gente coge una fuerza, pues, especial, ¿no? Una capacidad de servir y a mí me parece que esa es la gran riqueza. Yo pienso un poco que el cambio del mundo viene desde abajo, desde la gente sencilla. Yo creo en ese cambio, ¿no? Hoy día es su cumpleaños, ¿laborando normalmente o qué va a ser? ¿Te he invitado algo por ahí? Sí, estoy por aquí normalmente. Bueno, ahora tenemos que estar en reunión, pero, no sé, hoy va a ser un poco un día especial, que tendré que estar aquí un poco a disposición de los que vengan, ¿no? Hoy no pienso salir, si no está por aquí. Padre, una vez más gracias por atendernos y una vez feliz cumpleaños. Muchas bendiciones. Bueno, pues, agradecer a toda la gente y desearles, pues, eso, un feliz día. Y, pues, eso, hasta siempre a su disposición, ¿eh? Felicidades, felicidades. Feliz cumpleaños en este día.